Hola amigos, yo soy Miguel de Cardenal y les mando un gran saludo aquí a mis amigos de Paper Group Cardenal se funda en 2018 o sea, yo lo fundo es un proyecto que yo creé en ese momento porque estaba como atascado, atorado musicalmente, tenía otro proyecto que se frenó, pero yo quería seguir sacando música, seguir componiendo, seguir grabando fue cuando decido hacer Cardenal con unas canciones que tenía ahí guardadas y ya poco a poco se han ido integrando los demás miembros de la banda que son Rubén, Fernando Diego, Aarón y pues igual hay mucha gente que colabora con Cardenal desde la parte visual o la parte del video realmente solo han sido dos años de trabajo duro, creo que es poco tiempo lo que tenemos en la banda pero aún así nuestro trabajo nos ha llevado ya como decías, estar tocando en el foro Indie Rocks, en el Caradura Bataclan, este año teníamos programado pues varios festivales y ahí vamos a ir como una pequeña gira alrededor de todo el país desafortunadamente pues el COVID nos detuvo estos planes de expansión por así decirlo pero no nos detiene porque pues seguimos haciendo música y es lo principal de este proyecto cualquier proyecto musical lo más importante es sacar música nueva Sí, desde que empezamos Cardenal como que nos propusimos que fuera no sé si la palabra es fresco pero igual queríamos incluir en un proyecto Rock Pop pues de todos los géneros que nos gustan ¿no? o sea puedes distinguir música latina un poquito de jazz en los sajón o sea como este igual Rock Inglés o Rock Estadounidense o sea no nos dio miedo no nos da miedo hacer canciones que tengan como muchos recursos o experimentar igual al final somos un proyecto de Rock Pop este igual tiene mucho que ver que no sé nos influencia mucho pues la costa ¿no? Mérida está muy cerca del mar y es algo muy muy identificable para los proyectos que son del sureste siempre estar hablando como del mar como incluir estos sonidos como tropicales caribeños esta calidez ¿no? y era como fusionar todos esos elementos y pues mostrarle a la gente como vienen ¿no? Empezamos el año con Baile para Dos que es una canción muy romántica una canción que tiene 100% estos tintes latinos fue muy padre porque igual como empezamos el año con una canción nueva igual la gente la recibió muy bien luego seguimos sacamos Gerberas hace igual el mayo es una canción acústica igual quisimos como probar este estilo ¿no? como más bohemio acústico obviamente tiene esta onda igual como indie pero pero igual fue una canción bien recibida y pues ahorita ya estamos con Sabes que no que es como ya nuestro regreso como al al rock como esta onda más indie alternativa bueno pues esta canción la escribí en un momento un poquito complicado sentimental yo soy el que escribe las canciones y cuando pues me pasa algo siento muchas cosas me gustan más las marlas en música ¿no? en letras ya tiene meses de que se escribió igual se grabó la canción justamente esta canción planeábamos sacarla para marzo pero pues el COVID también detuvo esos planes porque ya no podíamos grabar el videoclip no podíamos trabajar en la parte visual del proyecto ¿no? y queríamos pues que este lanzamiento fuera especial o sea que tuviera todo el paquete completo y ya fue hace unos mes y medio que ya pudimos reanudar los planes que las digo las playas en Mérida en Yucatán se abrieron otra vez aprovechamos esas pequeñas ventanas de oportunidad y ya grabamos el video y y probamos el lanzamiento tal cual ¿no? la canción habla sobre una historia cuenta la historia de una pareja este literal la letra cuenta una historia como paso a paso y pues esta lucha ¿no? o sea que es una pareja que está a punto de separarse y es como la lucha de uno ¿no? para que no acabe a pesar de que sabes al final ¿no? el resultado de la historia es una canción prácticamente para todos los que tienen el corazón roto este creo que es una canción melancólica muy rockero tiene por ahí muchas guitarras son peta muy movida igual es como la música te acompaña en este como viaje emocional y pues es la imitación ¿no? o sea si estás ahorita en un momento difícil igual es la canción para fue un reto desde el inicio yo hablaba con el director que se llama Jason Ramírez y pues la productora que se llama Pósforo Labs y fue un reto ¿no? porque era como aprovechar literal fue un día de grabación completo este ver las locaciones ver hablar con los actores y pues se tomaron todas las medidas de prevención durante el rodaje ¿no? o sea desde usar mascarillas o antes en la sana distancia por más en la medida de lo posible y ese fue el reto ¿no? o sea porque pues era aprovechar el día porque literal creo que se grabó el video y a las semanas se podrían encerrar las playas en Yucatán este el video cuando yo hablaba con Jason el director queríamos contar una historia que reflejara pues los sentimientos de la canción ¿no? o sea y al final coincidimos como contar una historia del mar esta pareja pues es una pareja que vive en la costa y que es separada por el mismo mar ¿no? o sea en el sentido de que el chavo no quiere spoiler tanto el video para que lo vean pero el chavo se va a pescar y tal vez nunca regrese y yo los invito a ver el video porque pues la neta fue un gran esfuerzo por parte de todo el equipo porque pues literal grabamos en el mar o sea hubo hogones hubo desde las lanchas todo esto fue un gran reto creo que ha sido el video más elaborado en todo el proyecto ¿sí? sigo por un parte de un disco este año todavía estamos trabajando en el estudio pero vamos a seguir sacando tracks poco a poco de mentira cuantos tracks faltan este año pero estamos trabajando para que en 2021 ya tengamos un disco completo de 10 11 canciones pues sí estamos platicando con varios amigos igual de la escena tanto de Mérida como en la ciudad de México proyectos igual ya como de pues con más nivel nacional ¿no? o sea sí estamos platicando todavía no hay nada confirmado al 100 este porque primero queremos tener pues las canciones ¿no? ya una vez que tengamos las canciones podemos ya como confirmarnos las colaboraciones pues todavía es muy incierto hay mucha incertidumbre de cuándo vamos a regresar al escenario o sea esto nos afectó tanto a artistas independientes pequeños medianos igual casi como los grandes artistas que están en izquierdas este de manera física en escenario esto ya no sabemos y esperamos regresar al 100% en 2021 este de manera de streaming si estamos como viendo la manera ya todavía no hay muchos detalles que te pueda confirmar pero ya estamos viendo la manera de llevar un show de calidad a a plataformas digo digo complementando igual un poquito con algunos lives en Instagram o en Facebook este pero queremos hacer algo que tenga más valor ¿no? un valor de producción de calidad para que el público igual pueda disfrutar mejor y pues inclusive pueda haber como una retribución económica tanto a nosotros como banda como igual a una producción para el cual ¿no? porque pues es muy importante adaptarse a las situaciones y no estar como tampoco regalando pues el trabajo ¿no? nos pueden buscar en todos lados como cardenal oficial este ahí vamos a aparecer en Facebook Instagram Twitter YouTube y en Spotify Apple Music Amazon Diesel para el cual como cardenal quiero invitar a todos los que nos escuchan los que nos están viendo que pasen a escuchar pues a cardenal el proyecto darle una oportunidad este venimos desde Mérida Yucatán a compartir como esta vibra tropical cálida es un proyecto este pues fresco en cierto sentido y pues también darle la oportunidad a otros proyectos que están creciendo a veces la gente se olvida que existimos los proyectos independientes que solo lo están sufriendo los proyectos de disquera grande este igual ayúdenos a hacernos virales y que más gente conozca nuestro nuestro trabajo y que más gente nos vemos y que más gente